Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Y para proba se txodo Hany Hany Eta loco xomo Eta nani zapo eroido numu Hany Hany Y para proba se txodo Hany Hany Tamerunato Sate da no zapo eroido numu Hany Hany Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina Hany 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 Son fresas, herzas, sois deliciosas, fresas, y hermoso, bueno, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con galletas, flotando crema Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas, y deliciosas fresas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate Imagina, todo este sabor para ti 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 Imagina, todo este sabor para ti